Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos con lo que seria un codigo de la casa de papel Garena Free Fire en estos momentos esta en directo Donde nos acaba de dar un nuevo codigo de regalos para que ustedes puedan canjear Realmente no se que nos va a estar dando este codigo de regalos Pero se los voy a estar dando por ahi en la pantalla Si no lo estan viendo en la pantalla Se los voy a estar dando en la descripcion del video o en un comentario fijado Para que ustedes vayan a canjear este codigo rapidamente Recuerden chicos el codigo y la pagina estan en la descripcion del video para que vayan y lo canjeen Y pues nada chicos un pequeño video cortico Espero que les haya gustado ya saben que si les gusto Apóyanme con un like compartan el video con todos sus amigos Suscribanse en el canal si son nuevos Activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades Que les voy a estar trayendo proximamente de Free Fire Y ahora si chicos bueno si no mas yo me despido Nos vemos hasta la proxima Adios